Gracias. Gracias. Buenas tardes, los alumnos del 1º B hemos estado ensayando con mucho cariño nuestro brillante. Una constante Navidad, esperemos que os guste mucho. Os deseamos a todos una feliz Navidad llena de amor, paz y felicidad. Gracias. 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 Palabras de amor, una postal de Navidad, un mensaje de paz. ¡Ven y fin, no te iré! ¡No te lo mejorará! ¡Bona tarde, perder! ¡Y también te diré! ¡Ven y fin, no te iré! ¡No te lo mejorará! ¡Bona tarde, perder! ¡Y también te diré! ¡Ven y fin, no te iré! ¡Ven y fin, no te iré! ¡Ven y fin, no te iré! ¡Bona tarde, perder! ¡Gracias! ¡Ven y fin, no te iré! ¡Nunfiguéis, no te iré! ¡Eh, no te iré! ¡Sí! ¡Suscríbete! de Navidad, tu mensaje de paz. ¡Méry Christmas, bebé! ¡Cosso llego, ego, rara! ¡Buenas calles verdes! ¡Y también te diré, feliz Navidad! ¡Méry Christmas, bebé! ¡Cosso llego, ego, rara! ¡Buenas calles verdes! ¡Y también te diré, feliz Navidad! ¡Méry Christmas, bebé! ¡Cosso llego, ego, rara! ¡Buenas calles verdes! ¡Y también te diré, feliz Navidad! ¡Méry Christmas, bebé! ¡Cosso llego, ego, rara! ¡Cosso llego, ego, rara! ¡Buenas calles verdes! ¡Y también te diré, feliz Navidad! Gracias.